Hoy en día el CAVAS atiende acá en la ciudad de Concepción hace aproximadamente dos años y medio. Son un equipo de profesionales conformado por psicólogos y técnicos jurídicos que dan requerimiento y dan cumplimiento a principalmente todas las solicitudes en el ámbito psicológico forense emanadas del Ministerio Público. Este CAVAS está dividido en dos equipos, el equipo infantil para adolescente que atiende a víctimas menores de 14 años de edad y por otra parte el equipo adulto que atiende a mayores de 14 años. En el CAVAS regional Concepción, si bien es cierto, inicialmente recibió requerimientos de la octava región actualmente también recibe requerimientos de la séptima, novena y décima región del sur de Chile.